Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a Roba Meridiano Cene y su espacio. Si se queda en los próximos 55 minutos, conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Buenas tardes, don Willy. Y un servidor y estaremos en contacto con ustedes. En la retroalimentación. El presidente Danilo Medina salió esta mañana con destino al estado de la Florida, en los Estados Unidos. Allá llegará a Mar a Lago, la residencia veraniega del presidente norteamericano, donde junto a cuatro jefes de estado más va a estar conversando con Donald Trump. La hora no lo tenemos claro. El presidente llegó ya, ¿verdad? Así es. ¿A dónde llegó? ¿A Miami o a la...? A West Palm Beach. Que ahí es que está Mar a Lago. Bueno, la hora no se tiene fijada del encuentro, porque depende de cuando el señor Donald Trump termine una partida, un juego de golf que tiene con unos amigos y se especifica también que después se tomará alguna bebida refrescante. Después de eso, cuando lo considere de lugar, el señor Trump le llamará a los jefes de estado de estas pequeñas tierras del Caribe. Se esperan que toquen el tema de venezolanos, que toquen el tema de China y su incidencia en Latinoamérica. Y se espera también que se hable de seguridad, que se hable también de corrupción. Se esperan muchas cosas de esa reunión. Y ojalá todas floten, salgan al aire, debido a que en este tipo de reuniones, a veces, bajo cuatro ojos, se hablan cosas que nunca salen. Vienen a salir después que los presidentes norteamericanos escriben sus biografías y dejan escrito algún pasaje de esos momentos que para el presente no existen. ¿Qué te parece? El presidente Danilo Medina tendrá una oportunidad brillante de ver a Donald Trump, que es uno de sus grandes sueños, y de conversar con él. Si se tira una foto, él va a tratar de que los dos se estén rígidos. Pero en el Cibao dicen... Pero Trump es un experto, cuando le dé la mano y lo sacuda tres o cuatro veces. No, en el Cibao dicen que Trump es malo de bañar. Sí, sobre todo, que esta convocatoria, noten que no es un llamado cordial, no es una invitación, no, es una convocatoria. Vengan aquí para que pongamos claro estos temas. El tema de Venezuela, ayer hablábamos, Willy, que una de las situaciones es que República Dominicana ha mantenido una actitud dubitativa. Mientras votó en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, mantiene relaciones con ellos. Y una de las cosas que yo razonaba ayer, que qué es, cuál es la información, qué es lo que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, que el gobierno dominicano no termina de deshacerse de él. Recuerda, recuerda que el viaje a China trajo de información que se firmó un acuerdo entre los chinos y el gobierno dominicano, en el cual se establecía unidad de criterios al momento de tocar ciertos temas internacionales. China tiene su interés en Venezuela, le ha comprado petróleo a futuro, tiene una relación muy estrecha con el régimen de Maduro, y entre la posición dominicana y la china debe haber una posición, según ese acuerdo, similar o en la misma dirección. Eso se comprometió el gobierno dominicano. Por otro lado, parece que le han prometido otras cosas a los norteamericanos, en otra dirección, pero con el mismo tema, porque la OEA se votó contrario a esa posición china de adherirse a las posiciones del gobierno venezolano representado por Maduro, mientras que el gobierno dominicano reconoció también a Guaidó. Digo también, porque aquí está el embajador de Maduro, con una embajada, una misión diplomática, con todas las de la ley y tratado con todos los honores. Mientras el gobierno dominicano papelea y papelea, otras papelea, lo del embajador de Guaidó, porque si Guaidó lo anunció hace tanto tiempo, ¿por qué no llega a Cancillería? Y hay un detalle en la agenda, que ayer yo mencionaba eso, de que el Departamento de Estado publica de lo que se va a tratar. Una de las cosas es, dice, luchar contra el comercio, la palabra es una palabra incluso denigrante que utiliza el Departamento de Estado, como el comercio agresivo, no es agresivo, no, estoy buscando, aquí está, ya abrió. Ok, aquí está, dice, ¿de qué va a hablar el presidente Trump? Dice, las posibles oportunidades de inmersión en el sector eléctrico, el presidente espera trabajar con los países de la región para fortalecer nuestra cooperación en seguridad y contrarrestar las prácticas económicas depredadoras de China. O sea, eso es lo que Trump va a tratar con el presidente Danilo Medina, que acaba de establecer relaciones con China y que Estados Unidos, a través de diversos embajadores, ha dicho que está disgustado con esa decisión. Entonces, no es una reunión cómoda. No, específicamente creo que la embajadora de El Salvador Así es. Se refirió al tema indicando que ese tipo de relaciones los estados tienen el derecho a hacerla, pero bajo ciertos niveles y que Estados Unidos se reservaba el derecho de adoptar drásticas posiciones con respecto a dichas relaciones, que a cada quien le competen. Uno puede pensar que esta reunión del presidente Trump, una reunión repentina, de hecho, puede ser para bajarle línea sobre esa situación o decirle, miran, o hacen esto o va a pasar lo otro. Y a nosotros no nos pega venir como ciertos países de Latinoamérica que tienen una relación demasiado estrecha con Venezuela, porque nosotros, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y Estados Unidos sabe hacer valer su poder en determinados momentos. Y en adición a eso, usted analiza las recientes declaraciones, tanto del embajador Brewster, luego del encargado de negocio y finalmente de la embajadora sobre el tema de la corrupción y el señalamiento del presidente Trump a uno de los implicados en el caso de Odebrecht, retirándole su visado. Bien, pasando a otro tema, el señor Enrique de León, vocero del Comité de Lucha contra el Cambio Climático, informó que desde diciembre la Fiscalía de Milán solicitó información a la Procuraduría General de la República Dominicana acerca de la empresa Técnimo. El señor de León sostiene que el gran problema que tiene Técnimo es que ha construido plantas similares en América Latina a un tercio de lo que cuesta Punta Catalina. Entonces, el fiscal de Milán, según Enrique de León, le formuló estas preguntas a la empresa italiana Técnimo. Bueno, señores de Técnimo, explíquenos por qué la diferencia de precios y además si hay esa diferencia, si ustedes son partícipes de los beneficios o es solamente Odebrecht. Este hombre va por las ramas. Ahora, ¿qué sucede aquí, amigos míos? ¿Usted ha escuchado a Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República, después de llegar esa información a República Dominicana, después que publicaran el diario Corriere y de la Cera, el Expresso y otros diarios más, FX Report, creo que es, ¿usted ha escuchado al Ministerio Público Dominicano referirse al particular? ¿Usted ha escuchado a algún funcionario importante o del área referirse sobre el particular? Recuerde que esta información se destaca 38 millones de dólares que sostiene el fiscal de Milán que se pagó en soborno, que la empresa Técnimo pagó en soborno. Eso es fuera de los sobornos de Odebrecht. Y se están estableciendo responsabilidades. Pero aquí como que nadie escucha. Es una metodología que utiliza el gobierno del señor Medina. Escándalos grandes tratar de mantenerse callados. No responden por nada el mundo. ¿Usted ha oído al gobierno dominicano después que sectores involucrados en la trama contra Lionel Fernández, de traerle a Quirino, si hayan referido a ese tema? Inclusive señalados por gente que participó en esa trama. ¿Usted ha oído respuestas sobre lo asolada que han dejado al Ministerio de Educación los dos últimos ministros de esa institución retirados? Y todavía sigue saliendo cosas que hablaremos en el segundo bloque. No. Cuanto mayor el escándalo, menos responden. Sobre la OISOE hubo una explicación, no hubo sustituciones, pero hubo una explicación por parte del gobierno de lo que estaba sucediendo ahí. Fueron sancionados los principales actores de lo que sucedió en OISOE. y enciendo escándalos igual, no se responde, empañetan, no resuelven el problema. Y hoy tenemos ocho días que de Italia sale una información para que la conozca el mundo entero y aquí no hay una autoridad representante del gobierno dominicano que diga no, eso no es así. Eso es mentira. A ningún funcionario del gobierno le han dado soborno. Todo el mundo callado. La imagen del país ¿a dónde va? Al suelo. pero lo más importante de todo yo creo que hasta más que la imagen es que se deja se deja una presentación de que aquí para encontrar un funcionario del servicio público honesto ni con la linterna de diógenes. Entonces le hemos estado pidiendo al señor presidente de la república o a un funcionario competente de esos que salen al frente diariamente a que se externen sobre el particular porque no soy yo que lo está diciendo que me deberían a mí responder porque yo soy un ciudadano dominicano pero es una autoridad de un país europeo que le está requiriendo información sobre un caso y en la procuraduría han respondido a eso el procurador ha respondido a eso el señor Montalvo que parece ser jefe inmediato del procurador ha respondido a eso el presidente de la república ha respondido a eso el señor Bichara que debe tener toda la información porque el protagonista de eso ha respondido no señor el día que salió esa información tenía el señor Bichara de CD una rueda de prensa con periodistas hablando de que Punta Catalina tal cosa o Punta Catalina va a bajar el precio que no sé qué cosa y hubo alguno de esos periodistas que manejaban esa información que le interpusiera esa pregunta entre él y y Bichara no pues lo sacan de ahí entonces esa es una forma de actuar delictiva porque quien calle otorga es irresponsable yo sostengo que si Ted Nimón pagó soborno que todo luce indicar que sí por el silencio que mantienen los funcionarios dominicanos a quien se lo pagó usted liga eso con la advertencia que hace el fiscal general y con la apatía de Jan Aláguin Rodríguez para para intervenir en el caso para facilitar a un colega información sobre este caso que ya es un escándalo no solamente en República Dominicana sino en todo el mundo entonces es fácil corregir que esto está en las alturas allá arriba usted mismo saque esas conclusiones vamos al cambio retornamos en breve con la advertencia con la advertencia con la advertencia con la advertencia